Estaría bueno, si no hubiera subvenciones públicas para las fuerzas políticas, solamente podrían hacer política los ricos. Pero no queremos estar endeudados con ningún banco y queremos poder tener como únicos acreedores a los ciudadanos. Rosa, por favor, recojame el papel que ofrece este señor. Y he vivido en Venezuela 25 años. 25. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? ¿En la represión contra mi hija, estudiante de comunicación de la católica? ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel, toalé, ni comida? ¿Usted asesoró a Venezuela en que en la represión a los estudiantes atidos, usted me dijo que... Por favor, cálmese, cálmese. ...nunca ha tenido de la delicadeza, aquí está su Twitter, donde usted no se ha atrevido nunca a encarar... Yo le digo, en Venezuela... Sea breve, sea breve, por favor. ...de euros y usted, el señor recibió su asociación. ¿Usted es un asociación? ¿Usted es un asociación? ¿Usted es un asociación? Ahora le pregunto. Y mi hijo no puede comprar papel, ¿cuál es? No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ahora, ¿qué me responde? ¿Usted me va a conceder? Señor... Responda, no, responda. Señor... Le he mandado 100.000 tuitas, yo soy español que he vivido 25 años y que me due que venir. Me perdona. Ahora, responda, usted me va a conceder, ¿vale? Me perdona. En Venezuela están matando a los jóvenes, tira, tira. ¡Gracias! ¡Gracias!